Pues mis amigos, pues ya se hizo, César Montes va a ir a Español de Barcelona, su nuevo club en el continente viejo Y también, otras noticias, es que Ochoa regresó también en el continente viejo, a ver cómo la van a Serie A Vamos a ver cómo sale esto